Continuando con la información nos vamos a ir hasta Jaltipan de Morelos, Veracruz, donde debido a estas intensas lluvias se han provocado deslaves en la calle Revolución, por lo que vecinos de esta colonia piden a las autoridades municipales solución. Vecinos de la colonia cardenista del municipio de Jaltipan, Veracruz, manifiestan una queja ciudadana hacia las autoridades municipales de esta ciudad, ya que argumentan que en la calle Revolución las fuertes lluvias han provocado deslaves severos, teniendo como consecuencia que vecinos de esta colonia exijan de manera urgente la reparación de este camino, ya que de lo contrario se quedarán sin acceso a sus domicilios. Mire, venimos a entrevistarnos con el señor presidente municipal, que ya hemos venido en diferentes ocasiones y no lo encontramos, porque anda viendo lo de las inundaciones, pero sentimos que nosotros también tenemos necesidades y tenemos problemas ahorita en la calle Revolución. Se ha desplomado debido a las lluvias y no nos ha dado una solución. Hemos tenido varias veces, dos veces con el regidor, y él dice que el presidente, que no hay maquinaria y que este, que el otro. Entonces nos está dando larga el asunto y no podemos, ahorita se cortó la calle, no hay acceso para entrar, que es el único acceso para entrar a la colonia. Entonces nosotros pedimos que, por favor, el presidente voltee hacia ese lado. Ya fue personalmente a ver el problema, pero nada más lo fue a ver, no ha hecho nada hasta el momento por solucionar el problema. Ante esta queja de estos vecinos de la colonia cardenista, las autoridades correspondientes dieron respuesta a esta situación. No es mala obra, lo que pasa es que las afectaciones de las fuertes lluvias, no es mala obra, lo que pasa es que se les está dando prioridad. Ya nosotros platicamos, incluso fuimos con el presidente municipal a atender a ese llamado, y se le va a dar en su momento, se le va a dar solución a ese problema. Definitivamente ya fuimos a inspeccionar, como le vuelvo a repetir, ese tramo, y quedó el presidente municipal muy consciente de que se van a hacer en el transcurso de unos dos días más, meter la retro para enderezar el rumbo de esa área y meterle relleno, que es lo que se necesita. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Elizabeth Martínez.